Y ahora voy a tener el gusto de presentarles a... Bobby Capó Pues, les presento a Bobby Capó Y voy a cantarles... Llorándome a dormir Pues llorándome a dormir Pepito, llorándome a dormir La otra noche Cuando toqué a tu puerta Sabiendo yo que allí estabas Te negaste a contestar Ya era tarde Pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche Nadie se está siendo dueño de mi alma que es loca Nadie estará despojándote de mi ternura Esa noche Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome dormí Y llorándome dormí